Médico, señor Esmeraldas, el doctor Julio Valencia. Doctor, se viene el invierno y con él enfermedades de tipo tropical. ¿Cuál es la situación que vive Esmeraldas? Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo en las diferentes unidades operativas del Ministerio de Salud y del IES es que ha habido un aumento de presencia de personas en estos lugares con cuadros clínicos que son parecidos, con tos, con dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre. Y estos síntomas se presentan en muchas enfermedades que ya las conocemos, entre ellas como COVID-19, una gripe común, pero también en un dengue, en un paludismo, en una farejita. Cualquieras enfermedades se pueden confundir y en esta época donde ya comienzan a haber lluvias, a ver este clima favorable, comienzan a aumentarse los casos. Entonces, en este tiempo lo que nosotros hacemos o indicamos como colegio de médicos es que debemos estar atentos a estos síntomas y no automedicarme, porque son muy parecidos. Entonces tenemos que acudir a las unidades operativas o a un médico para que ese médico le oriente y le haga el diagnóstico más preciso y le indique lo que debe tomar. Doctor, ¿con qué cuentan aquí las unidades operativas? ¿Los laboratorios están funcionando? ¿Efectos de que pueda inmediatamente hacerse un examen? ¿Por qué es lo que puede determinar si tiene dengue, paludismo, lo que pueda hacer? Bueno, como ya lo hemos venido diciendo, las unidades operativas, el Ministerio de Salud y del IE, se ha venido trabajando a medias, no se han tenido todos los recursos suficientes, tanto en laboratorio y como medicamentos. Hay algunos reactivos, pero hay otros que no tenemos, lo cual no nos permite hacer un diagnóstico definitivo y eso también nos retrasa para hacer las intervenciones. Entonces, se trabaja media realmente. También con los medicamentos, seguimos con la situación de no tener todos los medicamentos adecuados para atender a la ciudadanía. Y eso corresponde, eso significa que tenemos que hacer recetas para que la gente compre en las farmacias particulares. Y ahora dependemos de un zonal que está mucho más difícil llegar allá y hacer los pedidos allá, complicada la situación. Sí, nosotros realmente desde que se hizo este cambio en la estructura, toda la estructura del Estado, donde dependemos de zona, nosotros perdimos una dirección provincial de salud, entonces no tenemos realmente una persona, una autoridad con quien puede dialogar aquí en la provincia. Se nos hace un poco complicado la situación con Ibarra, entonces eso en mi sentido nos retrasa algunas acciones que podríamos hacer, algunos diálogos e incluso algunos asesoramientos que nosotros del Colegio Médico hemos planteado de hacer mesas técnicas para conversar. Entonces no se nos facilita. Aquí tendríamos que hablar con cada uno de los distritos, entonces tendríamos siete distritos, Maradó, Hospital, Malí, entonces no es tan fácil hacer un diálogo o una propuesta. Entonces nosotros no se vemos, realmente como persona y como embalardeña nos gustaría que realmente regrese una dirección provincial de salud para poder tener un ente con quien conversar, dialogar y plantear algunas acciones para mejorar nuestra salud, porque realmente desde que se hizo ese cambio tenemos muchas deficiencias, tenemos muchas situaciones que nos han perjudicado como salud en la provincia. Ahora, el tema COVID, ¿cuál es la realidad? Bueno, de acuerdo a las indicaciones de los expertos, con la nueva variante del Ómicron, se dice que hay una gran capacidad de transmisión y eso se ha percibido que hay una gran cantidad de aumento de personas con síntomas, de acuerdo a lo que se describe, dolor de garganta, fiebre, malestar del cuerpo, tos, en el que ya la última semana de diciembre se percibió eso. Nosotros pensamos que la próxima semana, la próxima dos o tres semanas de enero, va a haber un aumento que se van a abarrotar. Ya probablemente tendremos abarrotado a las unidades operativas, más que todo del primer nivel, y nos preocupa, ¿no? ¿Se espera un repunte entonces de la enfermedad aquí en Javier Almanza? Hay un repunte. Incluso eso lo han dicho las autoridades a nivel nacional y a nivel local, hay un repunte. Y también lo que nosotros percibimos como médicos en las unidades operativas que están abarrotadas las unidades operativas con personas con estos síntomas. ¿Se justifican entonces las medidas tomadas por el COE a nivel nacional? A destiempo, Fabricio, y ciudadanía. Como siempre han hecho las autoridades, siempre actúan cuando ya, yo sé decir, cuando ya la casa está quemada. Entonces, siempre estas indicaciones deben ser hechas con más tiempo. Les comento que ya apareció otra variante. Ya por ahí está circulando otra variante que ha salido en el sur de Francia. Entonces, nos asusta porque pensábamos que en enero íbamos a estar más tranquilos. O sea, en el 2020, en 2022, perdón, íbamos a estar ya con la esperanza que a finales, a mediados de este año, ya estiramos con tranquilidad y sin mascarilla. Pero siguen saliendo variantes. ¿Pero por qué es eso? Porque no somos enérgicos en las acciones. Porque permitimos que el virus siga pasando de una persona a otra. Cada vez que el virus sigue pasando y a la velocidad que sigue pasando, va a tener oportunidad de seguir habiendo variantes, seguir teniendo la posibilidad de mutar el virus. Si realmente cortamos esa transmisión, el virus no va a tener oportunidad, va a quedarse en el ambiente y va a morir. Pero si tiene la oportunidad de entrar a otro ser vivo, a otro ser humano, vamos a seguir teniendo variantes, como ya se lo estoy diciendo. Ya hay otra variante que se dio en Francia y significa que pronto llegará acá. Entonces, si las acciones siguen estando a distiempo, lamentablemente no vamos a poder descansar de esta situación, de esta pesadilla que estamos viendo realmente de la humanidad. Entonces, pido aquí a las autoridades nacionales y locales y mundiales que realmente tomemos las medidas a tiempo y seamos más enérgicos en las medidas. Son medidas donde el COE nacional dice, exhortamos. Exhortamos eso que es en el aire. Tienen que exigir algún documento, alguna ley, tienen que salir donde la gente no pueda meterse a los bancos, a los almacenes, hagan fiestas, donde la gente va en el bus a comer algo. O sea, es imposible. Así no se puede controlar nada. Solo nos quedamos en retórica, en palabrería y no podemos realmente, vamos a poder controlar. No vamos realmente a enfermar todos aquí en el tema de la ansiedad, del estrés, porque ya la mayoría estamos así y lamentablemente las autoridades no toman decisiones. Doctor, sin embargo, hay un asunto que preocupa. Se insisten en clases presenciales. Muchos dicen, como he manifestado Fabrizio y compañeros, y ciudadanía, que las playas están abiertas y no quieren ya estudiar. No es eso, repito. En las aulas la situación es donde tenemos cuatro paredes donde no hay ventilación. Entonces, fortalezcamos la clase virtual, fortalezcamos la clase mixta, que dicen algunos, virtual y presencial parcialmente, donde pueden haber rotación. Pero lógicamente entiendo también que ahí para los profesores sería un poco, es un poco un trabajo muy arduo y realmente de esforzarse, porque tendrán que triplicar. Entonces, ahí tenemos que pensar como autoridades, las autoridades de educación y de salud tendrán que coordinar para realmente no mandar a nuestros hijos a una aula durante, van a estar siete días, cinco días en la semana, durante ocho, seis, siete, ocho horas, a veces en una aula donde no hay una ventilación adecuada, donde los niños no van a respetar la norma de usar mascarilla, etc. Entonces, nosotros desde acá pedimos que se refuerce, entendamos que ya son dos años y puede ser un año más y quién sabe. Tenemos que realmente irnos reinventando y fortaleciendo el tema virtual para que los niños sigan estudiando. Entiendo que hay dificultades en la parte rural, en la parte donde no hay las facilidades para la parte virtual. Tenemos que buscar otra estrategia, pero no podemos, para satisfacer nuestros deseos, hacer las clases presenciales. Solicito desde acá que fortalezcamos la parte virtual.